Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video veremos fachada de casas minimalistas y modernas. El minimalismo es un estilo simplificado pero al mismo tiempo encantador. En arquitectura se utilizan líneas simples y limpias. Las casas minimalistas, por su diseño, se ven modernas y atractivas, con espacios abiertos, luminosos y organizados. Los colores que predominan en estas casas son los blancos, negro y gris, en conjunto con tonos neutros como el verde, azul o marrón. Luminosa, espaciosa y minimalista, esta casa nos conquista con su arquitectura moderna y original. Una casa con todo el encanto minimalista. Cada centímetro de esta casa ha sido creada para que luzca increíble. Las líneas rectas y simples hacen de esta casa un hogar moderno y encantador. Con este diseño se ha logrado una vista fabulosa. En esta casa las ventanas ocupan gran parte de la fachada. El criterio simple y despojado de exageración de esta fachada es ejemplo del estilo minimalista. El concepto de casa minimalista está de moda en la actualidad. Este concepto nació a principios del siglo XX. Bueno gente, esto es todo por el momento, si siguen aún ahí, suscríbanse, comenten el video y nos vemos en la próxima.